Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero vivir Posadeña linda, pequeña flor de morucos ya te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero vivir Que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo Que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio Que tienes mi tierra roja, con tus noches embrujadas Tus mujeres, tus gurises, cerro azul y candelaria Y el grito de los hacheros brotando por la picada Que tienes, que tienes mi tierra roja, que me vas doliendo el alma La barranca de los pescadores, la canoa y el camado tal El perfume que en la noche enciende, mi posada es llena de azar Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar Posadeña linda, pequeña flor de morucuya Te llevo en la sangre, con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu nombre, tus ojos claros, tu palpitar Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar Río, río mío, 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 dame sueños, dame, que quiero soñar Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar Que tienes, que tienes mi tierra roja, que me vas doliendo el alma Río, río mío, 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 Jesse TV